Cuenta de tres, los quiero escuchar, ¿eh? Un, dos, tres, que sí Ahí va, ahí va Me gusta la cumbia Eso, me gusta que bailen chicas, hay compas de mi mundo Me gusta la cumbia, ¿cómo dicen? Eso, me gusta que bailen los olores Al compadre, y vamos, y arriba con las palmas, palmas Palmas, 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 palmas Y si va bien Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias de corazón, gracias, gracias Fuerte un aplauso para la auténtica Señoras y señores Mientras les damos unos segunditos para que se acerquen al escenario de desfile Ya están las princesas prontas para el tercer y último desfile Tenemos algunas cartas para leer previamente Y si así, estimados señores, agradezco la invitación que me hicieron llegar Para integrar el jurado de elección de reinas de la Fiesta Nacional de la Primavera en Dolores Lamentablemente no podré acompañarnos, ya que en esta fecha Estaré en el interior del país con otros compromisos Les deseo el mayor de los éxitos Fuerte un aplauso para ella que también iba a formar parte del jurado Desde el Departamento de Cultura de la Intendencia de Soriano Nos envían también esta carta Celebro junto a ustedes este acontecimiento Pero razones ajenas a mi voluntad me impiden acompañarlos Deseándoles continuidad de éxito María Lourdes Sergi, directora del Departamento de Cultura de la Intendencia de Soriano Fuerte un aplauso para ellos que también en la distancia nos están acompañando Vamos a comenzar El tercer desfile en esta tarde Desfile de Gala Y damos las bienvenidas con un fuerte aplauso A las princesas Y damos las bienvenidas con un fuerte aplauso Y damos las bienvenidas con un fuerte aplauso Y damos las bienvenidas con un fuerte aplauso Y damos las bienvenidas con un fuerte aplauso